...y continuamos conmigo, trabajamos juntos y mi trabajo fue tan solo, tenía un equipo. Me sentí bien, fui la primera persona en ser condecorado por el Presidente de la República, el Dr. Costín Balaguer, en el año 1979. El primer hípico, hípico, con su labor dentro del hípico. Estuvo ese paseo para llegar al hípico en el 63 y inauguró en el 44, pero Dios quiso que fuera así. Hay muchos trabajadores hípicos en la actualidad. Sí, y en el año 2007, después se me declaró un imantable de ponte hípico y soy el primero que estoy asignando. Bueno, la hípica, ¿verdad? ¿Qué es cierto? Fidencio Márez. El Dr. Pedro Julio Santana, Fidencio fue el primero que tardó hípico en el mercado. Fidencio es una institución, ¿no? Fidencio. Después está José Luis Méndez, con quien comparto la narración, que lo hace muy bien, es excelente. Fidencio es un gran trabajo, pero hay que consagrarse y bajarse a trabajar. Eso no es que yo estoy en casa y que, bueno, no hay que estar en la mano de los trackeos, estar en alto las cosas. Por eso, no aquí en todas partes del mundo hay 1, 2, 4, con máximo 3 narradores hípicos, con la red 28 de octubre. Mira, Simón, yo he recibido para el mensaje de la Tona Llamadita, aunque vamos a hablar ahora del clásico Marilas Ché, pero yo no te puedo dejar de ir de Sabana Iglesia y de esta entrevista sin que por lo menos nos haremos un minuto, que la gente oiga y recuerde esa voz maratilla tuya. Yo quiero que te me prepare, porque aunque quizá no tomemos los caballos de referencia, pero vamos a una carrera entre Edi, Edi y yo, para que Eliana Torres, Edita Torres, Edi, 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 Edil- Edwin, Edi, 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 ahí está el cuadrado en el punto de partida, después de salida es el señor Alexis Locan, mientras está Fadantico Sanya como presidente del jurado, el doctor Gómez, todo listo. Al correr Fadantico, pico delante, Edi, está Edi dominando la competencia, atacando Edi por la parte de la parte de la afuera, Edi, está resagado, está bajando y fuerte Edi, pero antes de la bolsa, sigue Edi, edificando por la primera posición, se acerca a la frente final, Edi, Edi, está despertando, otra parte de la afuera, Ángel, está marchando bien fuerte, Edi, está perdiendo fuerza, atacando bien fuerte, ahí está, Ángel, Edi, Ángel, Edi, Ángel, Edi, llegaron de ahí. ¡Ay, qué bueno, muy bueno! El doctor Gómez, presidente del jurado, después de ver el foto, Felipe García. ¡Ay, qué bueno! Un aplauso, ya, un aplauso. La verdad es que... No, pero tú quieres decir. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Qué usted también quiere preguntar? Yo le quiero preguntar al señor Simón, ¿qué artista, ya que como nosotros tenemos un programa de la YEP aquí local, ¿qué artista de la YEP, de su época, le gusta? Para yo ponerlo el lunes, ven una vez. Bueno, tengo una pregunta, déjame decirle una cosa. Yo soy un enfermo con la música. Yo tengo una discoteca, que dicen mis amigos que respetan. Y cuento con artistas dominicanos. Es decir, para entrar a mi discoteca tienes el Voces de Siempre. Entonces, Voces de Siempre, artistas que no mueren, las Voces que no mueren. Entonces, es que yo soy tantos y tantos, pero la voz de ayer, yo tengo que esperar. Yo tengo una canción grabada con él, que es de aquí, de Santiago. ¡Ay, explícame, hermano, Rafael, ¿cómo no? Rafael, ¿tú lo tienes? Rafael es santiaguerro, él no es de San Pinto, ¿verdad? No lo tengo. No lo tienes. ¿Tú lo bajas? No lo tienes. No lo tienes. No lo tienes. Oye, no tiene a Rafael. Ah, es bajo, le damos la voz. ¿De la media voz? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No lo tienes, hermano? De Puerto Plata. De Puerto Plata. Lo buscamos, lo buscamos. ¿Y el puertorriqueño? No, no, vamos a vivir. No, 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 chicos. Los nuestros, los nuestros son tan buenos como el puertorriqueño. Porque tengo que buscar puertorriqueños también. Puerto Rico, usted, vale, y cosas. Pero aquí te dejo con un bravo. Lo que pasa es que él es loco con el chimarito de Lario. Sí, loco alto de Río, alto de él. Loco de Lario, el cantantazo. Loco de Lario. Francis Santana. Francis Santana, viejo. Esas son voces que nos van a morir bonito de char. Todas esas cosas son tremendas. Sí, con la cosa, llegando ya a las rectas finales. Y la curvita de la parabola. ¿Por qué la curvita de la parabola? A la calle Paraguay. A la República de Paraguay, que se llama la calle de la Paraguay. Sí, la curvita de la Paraguay. Este, el sábado 30, este medio octubre, el último sábado, con Leonardo Gómez, conjuntamente con el Ayuntamiento de Sabana Igreja. Yo supongo que el más raro es de aquí de semana. Han querido invitar a los parroquianos de este municipio, a 50 parroquianos de este municipio, a que asistamos allá al clásico canileche. ¿Qué es el clásico canileche? El clásico canileche constituye el evento clásico de mayor arraigo que actualmente se corre en República Dominicana. El clásico canileche ha sentido una forma tan extraordinaria que vienen personas, no tan solo del interior del país, a disfrutarse de ese evento clásico, sino que vienen fanáticos desde Puerto Rico, desde Nueva York, para disfrutar de ese evento clásico. Eso es algo realmente extraordinario. Es un carnaval donde se reúnen los mejores ejemplares para participar en esa tarde hípica. Los haces de la pista participan, inclusive se traen jinetes y tranquilos también, a participar en este evento extraordinario donde la fanaticada corresponde de una forma enorme. desde las ocho de la mañana, el hipódromo ya está lleno de gente esperando la participación de este evento clásico. Es un carnaval hípico que se presenta y la fanaticada debe de aprovecharla, no tan solo del interior, sino también del campeón para ver esta competencia. Fabulosa que este año va a reunir por lo menos 12 ejemplares a participar. Los primeros 50 deben inscribirse con el doctor Gómez en su consultorio o en el ayuntamiento para que nos preparemos y salgamos temprano ese día. ¿Verdad Gómez? El transporte y la comida, eso está resuelto. No, todo es a la ché. Yo te tengo una sorpresa ahora. A ti, si yo te voy a sorprender. Yo tengo en la línea telefónica a un compueblano de Baitoa, que es un gran seguidor tuyo. Es tan seguidor tuyo que él hasta imita tu voz. Sí, muy bien, muy bien. ¿Aló? Sí. ¿Cómo te estás? No, estamos bien. Un saludo para usted y para él es el gran profesor que está ocupado. Muy bien. ¿El nombre tuyo? Marcelino Villas. Marcelino Villas. Tú eres de Baitoa, ¿verdad? Sí. Yo soy de Baitoa. Por 20 años, hasta 20 años, hasta la iglesia. Pero yo soy de Baitoa. Ok, ok. ¿Desde qué? ¿Cuántos años tú tienes conociendo a vos de Simón Alfonso? Bueno, Simón Alfonso tiene posiblemente tal vez no hay que hacer mucho mi vida en eso. Sí. Y vos me conoces, yo fui la persona que estuve a su lado allá y me llevaba un coche ojo y me trabajaban de ahí vivo de mi cabrera. Que me voy a mencionar unos nombres que se llevaban con ustedes. Él es Reyes y este corporal. Esos muchachos de las 41. Sí. Yo vivía en las 33. Eh... Donde... Desde los 1979 a la época de los 30. Se acogieron a los ejemplares. Como están corriendo a muerte. Las dos ejemplos a la punta. Sí, sí, sí. Se acogieron a los ejemplares. Sí, sí, sí. Sí, sí. Como muchos ejemplares, que habéis ahí, pintor... ...que me voy a dar a la audiencia. Un par de la febra, que nos sume que le dio la tudista, que no hay niña en milje. Ahí está lejos, que lo sumo de la partida, que cambie de 157. No, es pública la actividad, prácticamente sin califera. Ya no, si por ahí está, y luego... El segundo, la fecha se va a responder también desde el inicio hasta el final. A veces, el otro, el otro, el panáctico con un vistazo a la vez más, que ellos están tratando de hacer la fecha con la sosa que es un hombre, y que se acuerda a la gente que no sabe a alguna posición. También la cubeta, el otro, el panáctico, que ya no el ácina, no la suena, que ya 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 no la suena. que bien, que se pasa está bueno, muy bien, muy bien felicidad, felicidad muy bien, muy bonito que merece mucho, pero mucho de la unidad gracias, gracias a ti Marcelino muchas gracias Marcelino, muchas gracias Dios te bendice dice que queremos que vaya el día 30 Marcelino queremos que vaya el día 30 si si, si clásico Calida Chea Santo Domingo si, correcto si, si, si ya te está notando el Dr. Gómez ok, bueno tenemos ya que finalizar tenemos los últimos 5 minutos, por ahí viene el programa líderes en la tarde, que es en vivo también aquí en el canal y la verdad que la hemos pasado bien, no sé cómo tú la has pasado, muy bien, muy bien muchas gracias a todos, muy bien, placer estar contigo en este novedoso programa darles las gracias más expresivas e invitar a los amigos de Sábado Iglesia estoy altamente agradecido de las bondades que han tenido para conmigo en esta tarde de hoy gracias a todos los que nos han hecho bien y gracias a todos los amigos de Sábado Iglesias y gracias a todos los amigos de Sábado Iglesias Gracias.